¿Qué es la microfinancia? La microfinancia es una muy buena herramienta, una de las herramientas más poderosas para combatir la pobreza. Lo que necesitan las personas es la posibilidad, y esa posibilidad se la dan las microfinancieras que existen en el país. Y adicionalmente a ello, es el Estado cuando interviene respecto de esas microfinancieras, brindándole recursos, brindándole garantías para posibilitar que el crédito se masifique. Y hay un tema adicional hoy, que es qué pasa con los afectados de una u otra situación, y que debemos apoyar también para sacarlos adelante. Cualquiera diría, no es una tarea microfinanciera, sí, pero es una tarea del Estado que bien puede utilizar las microfinancieras en el país para ello.